Esta es La Moraleja en Madrid, España. Muy bien, entonces vamos a empezar una caminata por uno de los lugares que más me han pedido ustedes para filmar, que es el nombre La Moraleja, perdón. Es una zona por lo que voy viendo yo, es como más nueva, más moderna. Y de hecho estos son edificios no habitacionales, sino son oficinas, ¿no? Por ejemplo aquí está la Toyota, ¿no? Tema del Lexus. Es como se ve como más comercial y se nota en el diseño de la ciudad, ¿no? De la forma como se ha hecho, que es algo pues nuevo, ¿no? De hecho estamos bastante lejos del centro de Madrid y hay un poco el estilo, vamos a decirle así, más americano de comercio, ¿no? Yo no había visto en ninguna parte de España esto, ¿no? Que es un centro comercial, shopping center como le llaman, ¿no? En otras partes de Madrid inclusive, ¿no? Bueno, yo no conozco tampoco toda España, pero es un lugar bastante más moderno, más nuevo, ¿no? Que otras partes de este continente, vamos a decirle, los taxis. Los taxis de aquí en España, yo no sé si es en toda España, pero al menos aquí en Madrid. Son Madrid, porque ese es este, el escudo de Madrid, son blancos, curioso, ¿no? Es un color que no es tan llamativo para verlo a distancia. Vea, acá hay un shopping center, un cine también, grande. Hay una serie de restaurancitos que yo los veo con muy poca gente, probablemente por la hora del día. Es como que a la una y media de la tarde, dos de la tarde. Ahora digo yo, si hay tantas empresas por acá cerca, qué raro que no, los restaurantes están llenos. No se ve mucho movimiento, ¿no? Pero es una zona bastante más comercial, bastante más nueva y distinta a las otras zonas donde yo he estado caminando y he estado conociendo acá en Madrid, ¿no? Esta es artesanía colombiana. A ver, muy bien, entonces sigamos recorriendo y conociendo la moraleja. Nosotros continuamos. Es una zona totalmente diferente al resto de Madrid, ¿no? Pero por el tema de las construcciones, pero algo que sí es igualito es lo que es la infraestructura pública, ¿no? Lo que es las veredas, los estacionamientos públicos, todo eso es exactamente igual, ¿no? Todo bien mantenido, bien puesto, ¿no? Eso sí es igual, pero el resto... Esta es una zona nueva definitivamente y está llena de empresas. Esta es la zona comercial. Probablemente a unas cuantas cuadras más allá sea la zona urbana, ¿no? Acá por ejemplo está Volkswagen, Mercedes, son las oficinas, ¿no? Miele. Creo que es una empresa de... ¿Cómo se llama esto? De... ¿Mobiliario para cocina o algo? No sé, no, no sé qué significa. Pero yo no veo prácticamente casas por acá. Es toda la zona comercial, ¿no? Porque ese es un trazo nuevo, ¿no? Indra. Esta es una empresa, ¿no? Es una zona más comercial. Lo de lo curioso, parece que todo el mundo viene en auto acá. Porque solamente hay una estación de metro, ¿no? Que no está tampoco tan cerca. Acá la mayor cantidad de personas deben ser ejecutivos, ¿no? Personas que prefieren tener su propio auto, ¿no? Muy curioso. Y a no transportarse con el público. Con las masas. Vean, acá hay tres... Todos empresarios. Todas son empresas, pues. Todas son oficinas. Es totalmente diferente. Este es un lugar, por supuesto, usted probablemente nunca lo visita. Si viene de turismo a España, para nada. Porque todos son oficinas. Y mire qué curioso cómo han dejado tanto espacio para estacionamiento, ¿no? Claro. Y yo sospecho, sospecho yo, que también abajo de estas oficinas habrán estacionamientos, ¿no? Entonces, todo el mundo viene en auto privado. O sea, algo ya más americano. ¿No? Algo que yo no tenía muy... Vean, hay un auto, claro. Hay estacionamientos. Este... Como un concepto tan europeo, ¿no? Mire qué curioso. Yo creí que en Europa era más un tema, este... Todo público, ¿no? Ya no tan privado. Por eso tienen un buen método, tienen un buen tren de cercanía. Esto, claro. Pero eso corresponde a una España más antigua. La España nueva, la actual, y la que se está proyectando a futuro, es exactamente igual que América. Qué curioso, ¿no? Yo sé, me estoy adelantando, no sé, pero es lo que voy sacando, las conclusiones que yo voy sacando de lo que voy viendo por recorrer, conocer ese continente, ¿no? Muy curioso, me parece súper curioso. Muy bien, señores, nosotros continuamos. Muy bien, señores, entonces ya estamos en una zona más urbana de la Moraleja. Miren qué muertes las rosas acá, ¿no? Ya estamos... Hemos dejado atrás a lo que es la parte comercial, donde principalmente son oficinas. Y hay tiendas también y negocios, pero ya estamos en la zona más urbana. Y yo siento como que todo está encerrado, ¿no? Como que ya la gente se tiene que cuidar más. Y ya me siento como que en Latinoamérica. A ver, vamos a ver avanzando. Toda la señalética, por supuesto, como en todas partes de Europa, de, claro, de España. Y ya todo lo veo más encerrado, más privado. Ya cambia un poquito el estilo, ¿no? Miren usted, qué curioso. Este es la calle de la Caléndula. Y estamos en pleno otoño como usted está viéndolo. Nosotros continuamos. Muy bien, entonces sí, es tal cual Latinoamérica. Qué decepción, señores. Va, no decepción, pero mira, todos son privados. Allá no puedes entrar, todos son casitas. No son departamentos, todos son casitas. Pero son, digamos, privados, ¿no? Con una persona que está vigilando ahí afuera. Bueno, todo el acopio de cómo se llama esto de basura, esto por el estilo. Pero digamos, ya no es un lugar, mira, todo encerrado, ¿no? Acá hay casas, ya no es un condominio. Pero todo con rejas, todo tapado, ¿no? Mira tú qué curioso. Esto, por ejemplo, yo tengo que decirlo, ¿no? En Estados Unidos no es así. En Estados Unidos uno parece que es más seguro, no lo sé, no sé. Pero yo en Estados Unidos he caminado en barrios de clase media, porque esto es un barrio de clase media. Clase media alta, vamos a decir así, ¿no? No, no, tampoco no se puede decir clase media, pero un poquito más abierto, ¿no? Pero acá está todo cerrado, protegido. Y supongo que está protegido no por gusto, sino porque probablemente sí exista un miedo, sí exista un riesgo de robo, ¿no? Son todos, bueno, es cerco vivo, como era en el Perú hace muchos años. Ahora ya no se puede porque ahí igual la gente se trepa. ¿No? Mira usted qué curioso, está en la Amazon, llegando a mercadería. ¿No? Y son todas, bueno, eso sí siempre va a ser así, distancias largas. La mayor cantidad de gente que vive por acá en esos barrios es este, tiene auto, ¿no? Entonces va y viene, se maneja en auto, ¿no? Los que se complican un poco el tema es quienes trabajan acá. Las personas que trabajan en las casas son las que tienen que caminar las largas distancias, ¿no? Pero todo está cerrado, son muy bonitas las casas, ¿ah? Muy bonito todo, con un ladrillo bien bonito. Y mire usted con qué nos encontramos. Miren, lo voy a mostrar ahora. Una bandera mexicana, eso, mire usted. Mira, bien pituco los mexicanos, ¿ah? Esta ya está más abierta, ¿no? Ahí se ve que... Está bueno, es bueno caminar para entender toda la zona, ¿no? Esta ya está más abierta. Así es más o menos Estados Unidos, ¿no? Así es Estados Unidos. Ahí debe vivir a un mexicano, mire, todo su buena bandera, qué buena. Muy bien, bravo. No, esto ya está más abierto, pues ahí se te das cuenta. Claro, ya eres diferente. Parece que esa zona, a unas cuantas cuadras más atrás... Esto es lo que yo esperaba de Europa, ¿no? O sea, un barrio caro en Europa, pero sí, nada más, tranquilo, no va a pasar nada. No tienes por... Como en Latinoamérica, tienes que poner las rejas y la seguridad y la electricidad y las púas porque te asaltan, ¿no? Acá no. Está muy bien, perfecto. Qué bueno que he caminado un poco más. Para que se muestre. Es que es como Estados Unidos y así, pues... Acá no estamos... Estos no son barrios de millonarios, ¿ah? Aquí es donde vive gente que probablemente es segunda o tercera generación de clase media. Entonces ya, pues, han avanzado porque uno va avanzando en la vida, ¿no? No siempre, no siempre, hay gente que retrocede, hay gente que se estanca, ¿no? Pero digamos, lo normal es que la gente vaya avanzando, ¿no? El tamaral, ¿no? Entonces se convierte en estos barrios. Algunos privados, otros no tan privados, ¿no? Otros nada más abiertos, de todo un poquito. Muy bien, señores, está muy bonito. Lamentablemente el sol se está ocultando. Yo espero que no me agarre lluvia, sino la canción criolla. Mira, acá hay una casa, por ejemplo. No, ahí está abierto el garaje. O sea, te das cuenta que es seguro. Pero es como yo estaba más o menos sospechando. Muy bien. Bueno, aquí vemos una estación, una estación. Un paradero de bus, ¿no? Y miren que curiosidad, crecieron unas plantitas ahí arriba, ¿no? Que conecta con el resto, pues, ¿no? La ciudad de Madrid. Y acá, mira, se busca, trabaja, no sé si aquí, mírate, mira. Clase de fotografía, Photoshop, clase de guitarra, ¿no? Se busca responsable por activa. Mira, busco, mira, qué curioso lugar, ¿no? Soy Alberto, peruano, mania, de 29 años, trabajador, responsable, honesto y puntual. Busco trabajo como ayudante de jardinería, cuidador de perros, reformas y gestor de ventas, disponibilidad inmediata. Mira tú. Ahí está, mira, el paisano. Suerte, paisano. Ser señor responsable busca trabajo por horas. Mira tú, o sea, en realidad es... Hoy, soy sumico, joven peruana, responsable, con experiencia en limpieza, hoteles, chalets. Son amigos ellos, porque han hecho parecido. Pero ahí está, hombre y mujer, perfecto. Deben ser esposos, inclusive. Mira tú, qué buena. Señor responsable busca trabajo. Mira tú. Soy Abraham Silva, peruano, de 29 años, trabajador, responsable, honesto. Él se lo ha escrito con computadora. Y tienen ahí sus teléfonos, pero no hay mucha solicitud. Mira tú, qué curioso. Bueno, el que se habló ha puesto recién, ¿no? Mira tú, qué curioso. Vean particulares de inglés. Hay gente que quiere trabajar en esta zona y lo ponen acá. Ahora, yo no sé si es el mejor sitio, ¿no? Porque las personas que viven acá no toman buses ni esto, pero ellos lo han puesto ahí, pues. O ya sabrán, entonces, el que quiere buscar a alguien para que lo ayude en su casa, en su trabajo, lo ponen ahí. Mira la demanda. Este es todo, al contrario. Esto es gente que está pidiendo trabajo, ¿no? Que todavía no ha encontrado trabajo. O quién sabe si ya lo habrán encontrado. Ya que hay una bandera de Bolivia. Eurotrip, mira, do more. Bolivianos por el mundo dicen. Parece que sí diría. Do more. Eurotrip, 22 este año, mira. Señora responsable por aquí, busco trabajo y así tres personas lo han solicitado. Mira, qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Y le ponen, mira, yo soy, siendo peruano, ¿eh? Ponen los peruanos, ponen peruanos porque también tenemos buena fama los peruanos acá. Pero no lo dudo. Tenemos la mejor fama del mundo. Este pino que lo veo por todas partes. Hay un olor a pino en toda esta parte que es espectacular. Y es por esto. Pues todo está lleno de pino. Súper, súper bonito. Muy bien, nosotros continuamos. Muy bien, entonces seguimos caminando. Es un colegio, colegio San Patricio. Y aquí ya hay un poquito más de edificios más altos, ¿no? Digamos, ya cambia un poquito el... Dice, edificio acogió el programa de rehabilitación municipal. Ve, ya son otro tipo de construcciones, ¿no? Ahora, yo siento un ambiente más jeringo que español. No, 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 sí. Ahora, yo tengo que decir, ¿no? Yo Estados Unidos lo conozco mucho más que España. Sé que yo no... Porque he ido a Estados Unidos muchas veces. He estudiado en Estados Unidos. Dice que España es menor, ¿no? Yo España hablo el idioma nomás, pero de ahí nada más. No conozco tanto. Entonces, yo ahorita yo siento que es distinto, ¿no? No siento que estoy en España por lo que lo veo. La arquitectura es diferente, el diseño. Mire usted, todas las pistas tienen... Las veredas, perdón, son así como de piedra. Muy bonito, por supuesto, ¿no? Pero distinto, ¿no? Estos son departamentos probablemente más parecidos a los que es Estados Unidos, ¿no? Por el diseño, el color, el ambiente, el olor a pino también. Bien, es totalmente distinto, ¿no? Ahora, esta zona, yo estoy casi seguro que es bastante más nueva que los otros barrios de Madrid que he estado conociendo, ¿no? Entonces, es como que se están americanizando. No, yo no creo que es americanizarse. Yo creo que es algo que tiene que ver más con el sentido, con el estilo de vida más contemporáneo, ¿no? Antes se vivía, creo yo, eso son lecturas muy personales, se vivía más como en comunidad. Ahora el ser humano se está apartando un poquito de la comunidad. Y está viviendo más individualmente, ¿no? Hay personas que les parece que está bien eso, hay personas que les parece que está mal. Y yo personalmente creo que está mejor vivir por el lado más individual. Porque yo creo que uno tiene que estar primero bien uno para poder estar bien con el resto, ¿no? Esa es mi manera de pensar. Esa es una filosofía de vida, es un estilo de vida. Usted puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo. Puede participar. Habemos de los dos. Y habemos de otra. Habemos quizás alguien que no sea tan exagerado y que vive un poco a media, ¿no? Yo creo que la gente cuando logra en su vida sus metas se vuelve más para adentro. Y cuando todavía no logra sus metas se vuelve más para afuera, para pedir ayuda y para qué sé yo, ¿no? O para poder salir adelante en la vida, ¿no? Entonces hay personas que somos más independientes y personas que son menos independientes. Entonces ese es un poquito el tema, ¿no? Ahora, ¿cuál es mejor resultado para un país? Yo personalmente creo que los países que son menos colectivistas, los países que le dan más libertades a sus individuos, viven mejor. En general. No solamente en el tema económico, sino en el tema de derechos, en el tema de todo. En calidad de vida. Y más bien países que son... Que los derechos no se los dan tan individuales, sino en grupo, en masa, en mancha, como decimos en el Perú, pues no llegan a buen puerto. Es más, quiebran, se van a la porquería, ¿no? Ese es el famoso, pues, socialismo, ¿no? A ver, yo hablando de socialismo en esa parte del mundo, pero por supuesto, pues es ahí uno donde se ve que ha sido exitoso, ¿no? ¿No? Ahora, lo que sí tengo que decirlo, definitivamente, yo en esta altura de mi vida, en este momento de mi vida, me siento más cómodo viviendo en un lugar no tan cerrado, más abierto, más comunitario, en esta altura de mi vida, porque yo, pues, ya estoy en una etapa diferente, ¿no? Distinta. Yo probablemente vengo de un lugar así, parecido, en Sudamérica, y le encontré los errores a eso. Yo creo que el ser humano, en el fondo, nunca está contento con lo que tiene. Siempre quiere cambiar. Esa es una realidad. Ese es todo un tema, ¿no? Los altos quieren ser más bajos, en mi caso. Los bajos quieren ser más altos. Y así hay 50.000 formas de querer ser distinto. Y eso es un poquito, si lo tomas por el lado positivo, es un poquito lo que nos hace movernos, ¿no? Y ir avanzando en el universo, ¿no? Si no, pues, seríamos una meba todavía, ¿no? O estos microorganismos que es como empezó la vida en este planeta, ¿no? No hubiéramos avanzado. Este valor está, pero, buenazo. Buenazo, buenazo, buenazo. Muy bien, señores. Entonces, sigamos caminando por la moraleja. Mire usted, parece que es un método, ¿ah? Mire usted ya con su... ¿Cómo se me hizo con su foto puesta? Dice, colombiana, ¿no? Mire usted que quiero pintor y licencien bellas artes, mira. Realizan trabajo, reforma en general. Es un tema... Es una forma de cómo la gente consigue trabajo. Mudanzas, ¿no? Busco trabajo, busco trabajo. ¿Eh? Mira usted, ahí está. Pues, si busca trabajo, anúnciese aquí. Ahí está, especialmente para eso. O sea, la gente ya sabe, pues, ¿no? Ahora, con el internet había bajado un poco esto o seguirá igual, no lo sabemos. Pero ahí está. Bueno, así que curioso que hay un condominio privado. Y hay estas revistas locales, ¿no? Siete días. Alcobendas parece que es la municipalidad, ¿no? Y el barrio es este... ¿Cómo se ha visto la moraleja? Ahí está, especial para publicidad. Ya, cómo se nota que aquí no transita mucha gente, el basurero vacío. Yo no veo gente en las calles, ¿sabes? Prácticamente no hay... O sea, autos pasan cada segundo. Pero gente en las calles, yo no veo nada. Yo soy el único que camina por acá. Así que no me extraña que en algún momento, como me ha pasado en Estados Unidos, que llegue un policía y dice, señor, ¿usted qué hace acá? Por supuesto. Ojalá, bueno, no digo ojalá, pero hay una gran probabilidad que eso pase. Y yo estaré preparado para decir, ¿a ti qué chucha te importa? Le voy a decir. ¿Cómo se le ocurre? Miren ustedes qué curioso. Humaniza tu ropa. Humana Spain Org. Yo he visto eso a unas tiendas que venden ropa usada, ¿no? Y parece que este es un centro de acopio. Mira, donado, ropa, calzado y complementos. Favorece el desarrollo sostenible. Ahí está nuestro modelo de gestión. Ahí está, mira usted. Ahí hace tú usted las donaciones. ¿No? Mira tú qué curioso. Juntas la ropa que ya no usas, ¿no? De temporadas pasadas. Y la vienes y la donas acá. Mira usted. Muy curioso. No lo había visto en ninguna otra parte. Creo que en Canadá he visto algo parecido. Pero bueno, ahí está con su llave, ¿no? Lo dejo porque ellos tienen que recibir las donaciones y poder, este... Digamos, en algunos casos arreglar un poco la ropa, mejorarla o distribuirla a diferentes lugares. Yo compré en algún momento ropa ahí y había una oferta de 3 euros cada prenda, la que fuera. Muy, muy chévere ese lugar. Muy bien. Continuamos. Mira qué bonito acá, ¿no? Está súper chévere el barrio. Muy bonito. Y justo yo venía caminando y pensando, ¿no? ¿Por qué la gente se quiere alejar? Gracias. ¿Por qué la gente se quiere alejar del vecindario, de la vida en vecindario? Porque ¿sabes por qué? Y yo creo, ¿ah? Esa es una lectura muy personal. Los seres humanos somos muy problemáticos. La gente... Siempre hay problemas. O sea, siempre la gente tiene problemas. Y mucha gente, la mayor cantidad de gente, creo yo, exterioriza sus problemas. Mira, acá hay una piscina. Pero no quiero filmar así en todas las casas porque ahí sí hay nada que ver. Pues, no, es privado. Yo, en mi defensa, yo estoy haciendo lo mismo que hace Google Maps. Entonces, este... Porque es privado. A veces sí he metido cámara, pero después cuando veo el video, pues digo, no, nada que ver. Eso es faltoso. Este... La gente es complicada. Los vecinos... La gente tiene problemas. Y por lo general, estos problemas, la gente no los soluciona ellos mismos, sino que los lanzan afuera. Entonces, a veces hay barrios... Y yo lo digo porque yo, la mayor parte de mi vida he vivido en un barrio así. Donde es todo muy individual. Tú no sabes quién vive al costado. Sabes, te enteraste después de año y medio. Pero así, o sea, no es distinto, ¿no? Distinto. Su pro y su contra tiene eso, ¿no? Ahora, yo siempre lo justifiqué. Mi familia siempre se justificó porque yo viví en una época del Perú donde había terrorismo. Entonces, era muy difícil, pero no es eso. Porque acá no había ningún terrorismo. La gente sigue viviendo igual, muy independiente. Es porque la gente es complicada. Los vecindarios, los vecindarios, los problemas son así. Cuando yo me mudé a un barrio diferente, un barrio, digamos, a un departamento, ahí empezaron a aparecer los problemas, ¿no? Nos tocó una vecina, lo casa. Porque por suerte vivía la mitad de su vida en Perú y la mitad de su vida en Suiza. Pero era una mujer de cuenta complicada, que hacía problemas a todo el mundo, complicada. Que es una cosa que nosotros nunca habíamos visto, jamás, mi familia. Entonces, ahí es cuando yo, ahora, ¿no? Que camino por acá, comienzo a ver, ¿no? Las cosas, encontrarle el lado positivo de esto. Que yo, te digo, yo no escogería vivir ahora en ese tipo de lugares porque es muy distante, muy lejos de todo. Pero entiendo, ¿no? Entiendo por qué la gente es así. Entiendo por qué la gente tiene que proteger, también se tiene que cuidar. Porque la gente es chismosa. La gente, el ser humano, lamentablemente, pues, si bien es el pico de la evolución en este planeta, pues, no dejamos de ser simios evolucionados, ¿no? Y se crea, hay más problemas. Mantener tu distancia, alejarte un poquito del grueso de la gente, de la masa. Ahora, tal o mismo sea quien sea, pero de mucha gente en general, por cantidad, nada más. No me refiero a ninguna otra característica. Me refiero por la cantidad de gente, te da más tranquilidad. Es este, digamos, uno puede hacer mejor sus cosas, ¿no? Y qué sé yo, hay un montón de cosas por el estilo. Cuando uno vive en ambientes muy llenos de gente, quizás yo prefiero eso porque no estoy mucho tiempo en un lugar, ¿no? Yo soy viajero, entonces voy a diferentes partes, estoy un tiempo en un sitio, yo iba acá un mes, dos meses, tres meses, y ahí chau, me voy por otra parte, ¿no? Pero ya vivir toda tu vida en un sitio lleno de gente, yo creo que es, va, es lo que yo creo, crea más. Usted ya se me dará la razón o no. Es más, hay más posibilidades de que se frustre su vida o que le moleste su vida o que sea más difícil o más complicado, ¿no? En cambio acá vivir más independiente es como que tú eres responsable de tus cosas y yo creo que la gente puede lograr más cosas también apartándose un poquito de la cantidad de gente, ¿no? Mira, acá lo que hay, lo que hay, otra cosa que me ha llamado la atención muchísimo en este barrio es de que no hay tantos parques públicos. Es más, hasta ahora no veo ningún parque público y estoy caminando por todas partes hace rato. Pero parece que no hay parques públicos, no es una costumbre acá, y tampoco es que la gente tenga jardines y parques en sus casas, ¿ah? Hay, pero no, pero no hay parques públicos. Mira, primer lugar que yo estoy aquí en España donde prácticamente no hay parques públicos. Lo que hay es este, ¿cómo se llama esto? Departamentos y casas que tengan algún jardín y todo, pero parques públicos parece que no es costumbre por acá. Y comercio, por supuesto, sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas comercio no hay, pues, ¿no? Acá la gente que tiene que comprar cualquier cosa tiene que agarrar su auto e ir al supermercado, ir al shopping center, al mall, al mercado, mercadillo, donde acostumbres comprar, pero tiene que ser en auto, ¿no? Ese es un hecho. Aquí por eso la gente no puede tener un solo auto, tiene que tener más de un solo auto. Porque, bueno, uno para el esposo, otro para la esposa, para los hijos, y así es el tema. Acá uno necesita tener su independencia. Es un estilo de vida diferente, es un estilo de vida más caro, pero es un estilo de vida más productivo para el país, ¿no? Esto es lo más público que he visto. Esa es la plaza pública más grande que he visto, que no es nada, pues, no es absolutamente nada. Son dos bancas y ahí hay otra. Eso es todo. Pero hay edificios grandes que tienen jardines muy cerrados, por supuesto, solamente para ellos. No, acá hay en esto, por ejemplo, un jardín. A ver, esto es más público, no sé si lo podemos filmar. Ah, es un jardín, pero solamente para los que viven en esos edificios. Nada más. Ahora, todas las casas, todos los condominios tienen una persona. Todo eso me parece muy curioso también. Eso sí, no lo veo muy europeo, lo veo más americano, ¿no? O sea, hay una persona que trabaja de vigilancia, ¿no? Yo sé qué curioso, ¿será así en Alemania también? ¿Será así en Suecia, en Dinamarca, en esos países que están más descolonizados, que tienen menos costumbres coloniales? Ay, no lo sé. Y acá usted, mira, el rocío de la moraleja, me suena pero así, y olé, españolísimo. Mira cómo ponen la gente por todas partes sus anuncios para trabajar. Ahí está el tema del correo. Y ahora sí, mira, yo venía diciendo, no veo parque, no veo parque, y ahora sí veo un parque. Mira que siempre es así, ¿eh? Uno como que parece que la palabra atrajiera, atrajiera las cosas, no lo sé. Vamos a ver, ahí hay varios paraderos. Hay bastantes líneas de buses, ¿eh? Hay bastantes líneas de buses. Claro que sí. Acá hay un parque, que vamos a ver, por acá es un parque público. Vamos a ver, vamos a subir por acá. Ya, justo, ¿no? Vamos a ir a los chicos que hablan así. Porque por momentos me da la sensación de que soy en Estados Unidos. Pero no, si hablan castellano. Acá hay un parque gigante, claro. Este parque se ríe con aguas depuradas. Como parque del Iris. Ahí está en área de ejercicios para mayores. ¿No? Es un gran parque. Muy bonito. Y a mí se me ve el aire. No por ser gay, sino porque tengo que cuando suban se me ve el aire. ¿No? Es un parque grande. Que está vacío hasta ahora, ¿por qué? Bueno, no es tan tarde, no es tan temprano, ¿eh? Creo que deben ser como que las dos de la tarde, así que a esta hora no hay mucha gente. Ahora, ¿acá vivirán jubilados? Esa es la pregunta del día, que es uno de los fuertes en los parques, digamos. Los parques por lo general están habitados, son visitados principalmente a estas horas del día, ¿no? Por jubilados. Yo no sé si muchos jubilados vivían por acá. Porque al ser una zona nueva, al ser una zona más que cara, muy cara, por lo que tengo entendido, no he hecho ninguna averiguación ni nada, pero se ve que sí. Por lo que está, pues, este... Digamos, es toda residencia, ¿no? No hay comercio. Entonces, supecho que debe ser un lugar muy caro, muy exclusivo. Este... Los jubilados normalmente no viven en estos lugares, pues, ¿no? Porque están trabajando, pues. Las personas que viven acá tienen que estar en actividad para poder pagarse este lugar, ¿no? Los jubilados ahora fueron ellos, ¿no? Ellos, esto va a convertirse en un lugar de jubilados de acá 50, 60 años, cuando esta gente se jubile y los jóvenes se estén viviendo más lejos. Los jóvenes de acá 50, 60 años. Gente que ni siquiera ni ha nacido ni nada. Probablemente ni sus padres han nacido, qué sé yo. O sus padres son bebés. Los bebés que viven acá. Que va a ir creciendo la ciudad más en otras partes, ¿no? Es distinto, pues, no es distinto. Acá parece que hay unos chicos de colegio. Por la hora, digo yo. O ya somos post-colegios. Hay una cancha de básquetbol. Ahora, muy bonito el sitio. Muy bien puesto, ¿ah? ¿No? Y bien grande también. No hay muchos parques chicos, pero mira, hay uno bien grande. ¿No? Están aprendiendo. Están aprendiendo. Hay un instructor ahí. El básquetbol. Ahora, yo escucho varios chicos por ahí arriba. Y se me ocurre que se han tirado la pera. Ajá. Entonces, lo que es tirarse la pera en el Perú. Es una expresión para decir que te fugaces del colegio. En los horarios del colegio. Y te fuiste al parque cercano. O te fuiste a algún sitio. Simplemente para no ir al colegio. O por escaparte del colegio. Se me ocurre que se han tirado la pera. Porque son las 2 de la tarde. O al menos que hayan salido del colegio. Y están ahí haciendo un break. Porque aquí la gente pues sale del colegio y se va cambiando su casa. Todos viven relativamente cerca. ¿Qué se yo? Muy bien, señores. Nosotros continuamos. Mire, voy a hacer inclusive más presencia del inglés. Soto Park. ¿No? Si no me equivoco. Pero en Florida hay bastante de Soto. De Soto. Que no tenía nada que ver con Hernando Soto. ¿Por si acaso? ¿No? Este es un poquito el diseño de las casitas. Ahí el sol. El sol está aquí. Molesta un poquito. Pero, ¿no? Se ve así con maderita. Y este. Y esa caravista. Que un poquito más oscuro. ¿No? Que el caravista de otras partes. De otras zonas. Pero se ve que es un barrio tranquilo. ¿No? Porque está todo abierto. Tampoco están. ¿No? No es una cosa, pues, este. Muy, muy, este. Encerrada. Ni muy, este. ¿Cómo se llama esto? Vigilada. Que se debe haber vigilancia. Que se yo. Pero bueno. Yo ahorita ya tengo más de dos horas caminando por acá. Y no me ha parado ninguna policía. Ni nada. Como si pasa en Estados Unidos. O sea. En Estados Unidos es bien común. Estados Unidos yo ya sé ya. Ahí el vecino al toque llama. Hay una persona que no es del barrio. Y está caminando por acá. Y no pasa nada. Pues. Si tú dices. No, estoy caminando. Pues no pasa nada. Acá están los, este. ¿Cómo se llama esto? Los barrios. No son barrios. Son las famosas privadas, ¿no? Que hay en diferentes partes. Todo esto es privado, pues, ¿no? Todo está cerrado. Pero bueno. Está cerrado, digamos, con plantas, ¿no? Porque no hay, pues, un tema muy complicado de seguridad, ¿no? Supongo que igual puede haber un riesgo, pero no es mayor. Creo yo es un riesgo menor. Muy bien. Muy bien, señores. Entonces, ahora sí hemos terminado porque yo llegaba al punto donde ha empezado la caminata en la zona urbana, ¿no? Y me ha dado toda la vuelta a esta zona. Tengo entendido por lo que acabo de ver en el mapa de Google Maps que esa es la zona que le llaman Soto de la Moraleja o Moraleja del Soto, una cosa así, ¿no? Que es como un barrio probablemente, vamos a decir así, más popular que la Moraleja. La Moraleja está un poco más lejos y ahí, sospecho yo, deben ser casas mucho más grandes y debe ser donde realmente vive la gente rica de este país, ¿no? Aquí vive una clase media alta, ¿no? Probablemente gente más joven, ¿no? O gente que recién está empezando su riqueza en su vida, ¿no? Porque estos países más libres, estos países más administrados, mejor administrados, más administrados y mejor administrados, pues ese es el camino regular, ¿no? Son más estables, entonces pueden ir que la gente de a pocos vaya saliendo de la condición natural del ser humano que es la pobreza. Porque usted muy bien sabe que la gente no nace con un pan bajo el brazo, sino que tiene que ir amasando el pan durante toda su vida para que se pueda vivir de una manera así, ¿no? Nosotros recién hace unos cuantos miles de años hemos bajado los árboles, no vamos a pretender que automáticamente vivamos como reyes todos. No es así. Esa es una fantasía que hay que desmentirla. Cuesta mucho vivir en estos lugares, en algunos casos muchas generaciones, mucho esfuerzo de algunos y de otros, por supuesto, no vamos a negar explotación a terceros, por supuesto. Claro que si eso nadie lo va a negar, nadie va a decir que no. Pero como bien sabemos, no por uno o dos o tres o cinco o diez explotadores vamos a odiar a los ricos como es lo que te proclama la izquierda latinoamericana. La confundida y rebelde sin causa o con mala causa izquierda latinoamericana que está abarrotando los estados y los gobiernos en Latinoamérica, principalmente, al menos en mi caso en Perú, por la ineficiencia de la derecha, por el conservadurismo de la derecha y por creer socialmente regresarnos a la edad media. Muy bien, señores. Entonces, como les digo en todos los videos, nos vemos en un siguiente video. Adiós.